Buenos días, estamos en enero 16 del 2023. No importa si hay frío, si hay calor, hay que hacer nuestra rutina, hay que salir como sea, pero hay que hacer los ejercicios. Mire, quiero advertirle algo, o aconsejarle algo. Este producto, durante mi instancia en Perú, lo estuvo tomando, recomendado por una nutricionista. Mi nutricionista personal. Epic. Todos productos peruanos, excelente, pero excelente. Ahora, nuestro director, conocido como el prepotente, me recomienda que en días fríos, como hoy en Miami, que tomemos, que le agreguemos al batido, después de la rutina, para reponer nuestra musculatura, los ligamentos, para hacer reparación, que le agreguemos unas cuantas goticas de pisco. Pero advertencia, tiene que ser pisco el prepotente. Los otros son inferiores y no funcionan, y no se excedan tampoco. Pisco el prepotente, para que se sienta prepotente como un azaro.